Cuando uno ve los restos de lo que queda del molino aliada, uno se da cuenta que hemos dejado de lado muchísimas cosas. A mí me parece sustantivo el hecho de que estemos haciendo una arqueología de la época colonial, nos permite saber dónde estamos viviendo. Recuperando el Centro Histórico de Lima, sábados y domingos minutos antes de las 7 de la noche, en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias.